Música Nosotros como municipalidad, específicamente la Oficina Municipal de la Mujer, hemos estado trabajando de manera colaborativa, en este caso con Prodemo, y en este despliegue territorial, como bien nos dice nuestro alcalde Cristian Gross Hidalgo, queremos llegar a todas las localidades de la comuna, y en especial a Quilimarí, donde el fortalecimiento de las emprendedoras ha sido bastante favorecedor, y en este sentido tenemos alrededor de 20 mujeres acá en la comuna que fueron y participaron también de este proyecto que se llama Juntas Crecemos, y es por eso que nos gusta trabajar de esta forma, porque genera más oferta programática para nuestra comuna, por ende, estas necesidades se van cubriendo a través de instituciones públicas que nos van favoreciendo y fortaleciendo nuestra oferta programática en general. Bueno, este es un taller Juntas Crecemos de la Fundación Prodemo, en el cual trabajamos los procesos con emprendedoras o mujeres que tengan ideas de negocio, y hemos trabajado distintos temas, primero una habilitación en la cual trabajamos temas de género, de empoderamiento femenino, autonomía económica de las mujeres, y entregamos ciertos conceptos básicos de educación financiera para negocio. Luego ellas tienen una capacitación que es online, que tienen que hacerla durante 12 días, son 12 sesiones que tienen que hacer, y que también es un desafío para quienes no están acostumbradas a usar la tecnología, les costó bastante a las chiquillas, pero todas lo lograron, y terminamos ya con la proyección de negocio, donde ellas logran escribir su plan de negocio y generar un discurso de venta, un pitch, que fue lo que vimos hoy día, que les permita también darle sostenibilidad, y creerse también el cuento de ser mujeres que tienen un negocio por cuenta propia, que son emprendedoras. Es muy importante los apoyos que dan el municipio, incluyéndonos a nosotros, que muchas veces nosotros como mujeres estamos un poquito abajo, siempre la mujer lamentablemente a veces se carga un poco con los cuidados de los adultos mayores, pero bueno, hay que tratar de seguir perseverando, porque esto es emprendimiento, hay que tratar de sacarlos adelante. Es súper necesaria, ya que muchas somos mamás y gente de más edad que yo, y necesita ya llegar a tener las capacitaciones, la oportunidad de generar un emprendimiento, de tener buenas ideas y no tener el apoyo para comenzarlas. Y esto es lo que pasa ahora con este curso, es el comienzo para llegar a un paso más adelante.